Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy nos toca platicar de House of the Dragon, pero para reventar bien a gusto, déjenme saludar a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Rororo? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Obviamente, encantado de estar nuevamente en Comic-Gram, después de unos días de ausencia, por causas de Tlaloc Mayor. Exacto. Pero, pues nada, encantado, encantado de estar aquí de vuelta, listo para reventar House of the Dragon. Un episodio interesante, el episodio 3 es algo interesante, yo creo que está agarrando forma por fin. Pero, todo bien, ¿tú qué tal, cómo andas? Muy chido, muy chido, con bastante, semana bastante cargada, aparte de lluvia, gelecito, que bueno, que chido, porque le estamos trayendo contenido a la raza. Por ahí ya subimos el episodio con nuestros compas de 20 Natural. Así es. Para que chequen y se vayan a dar una vuelta si les gusta esta onda de los dragones. Así que no es nada más House of the Dragon, que es Dungeons & Dragons, Ración 4, ya has dicho. Sí. Sí, se le dio de control, probablemente se diviertan. De hecho, nuestro host y sommelier y chef y no sé qué más. Títulos. Títulos, le cargas a Adrián de aquí, de Comigran, dice que luego, luego, lo vio. Cuando se leó dice, se fue chido, pero llegó un momento en que valió madre, se descontroló. Pues nomás un poquito, nomás lo que marca la ley, nomás lo que marca el taximetro. La cosa es divertirse y, pues, si nosotros nos divertimos, esperamos que ustedes estén se diviertos. Sí, sí, sí. Oye, ahora que dices ahorita de los títulos de Adrián, yo creo que Adrián va a terminar como Daenerys, así que pinche rista de títulos de dos minutos nada más para decir su nombre, ¿no? O menos, como cinco. Sí. Oye, ¿tiene noticias? Hay una noticia triste. Ah, tenemos una noticia muy triste. Estamos grabando este episodio el 8 de septiembre del 2022 y en una serie de reyes, reinas y reinatos, tenemos que anunciar que desafortunadamente la reina Isabel falleció el día de hoy. Sí, muy a gusto en su casita de Balboa, pero, pues, bueno, es una tristeza que acompaña al mundo entero y, pues, nada, nuestro respeto a la reina Isabel. Sí, y con el humor de mi clan media no puede faltar. Sí. Chabelo va a estar triste. Y yo creo que Chabelo está feliz. Porque es de su generación, ¿no? Yo creo que está feliz porque es como que ya no queda nadie. Entre Chabelo y Chabela, ganó Chabelo. Este, aparte de humor bien sarcástico, que tenemos humor bastante negro. Bueno, pues, habiendo lo dicho, pues, a lo que viene la raza, ¿no? A lo que te truje, chincha. A platicar de la casa del dragón. House of the dragon. El hot. ¿Ya estoy mejorando mi dicción? Ya, ya, me está sirviendo el Harmon Hall. Bueno. O sea, es que no sé. Yo nada más te digo que sí porque... Bueno, nada más te decir que sí. Para inglés, como dije en el anterior podcast, la inglés aprendes tú porque raza, pues, no es por echarle flores a mi brother, güey, pero, pues, sí, sí. Sí se avienta un inglés. Hay diferencia. O sea, pues, si no es perfecto, que sí perfecto, güey. O sea, sí manejas un inglés muy chido. Se pasa por trabajar con gringos. Así que, si quieren que Rodrigo, este, les haga su voz en off y todo, puede ser en inglés. Sí. En español. ¿En qué otro se llama? ¿Japonés? Nahuatl. ¿Chino-coreano? Este, ¿en cómo se llama? En el idioma de este de... ¿Chino-mandarín? Hay un monillo, pero no me acuerdo cómo se llama, un pinche monillo de una serie, de los Tornberrys, un monillo que... No me acuerdo qué se llama. Ah, tipo, tipo, para los que vean Looney Tunes, tipo, este... ¿cómo se llamaba? El... ¿Tasmania? Ándale, así, en idioma ininteligible. También. No, pero sí, sobre todo en inglés, el inglés es algo que domino. Entonces, sí, pues, algún spotcillo, algún comercial que se les ofrezca en inglés, que estamos más que nada a la orden. Igual, si quieren estar a tono con la serie que estamos platicando, también lo hacen Alto Valirio. Sí. Sin pedo. Y hablo élfico también, lechín. Ese es en otro podcast. Es el que sigue, en el episodio que sigue. Ajá. Bueno, pues, empezando por el principio, como dices generalmente tú, empezamos con una escena bastante chida ahora. Yo creo que, fíjate que ahí voy a diferir un poquito, nada más un poquito, porque siempre solo empiezo a entrar arriba. O sea, empezó igual con el Crab Feeder, con el Alimenta Cangrejos. Pero no había dragones. No estaba Daemon. Es la única perra de diferencia, pero empezó igual, güey. Yo creo que pudieron haber hecho cualquier cosita diferente. Ok. Puede ser que haya algunas similitudes, pero creo que sí. Sí, o sea, hay. Muchas diferencias. En el contexto general. Y es un contexto muy diferente. Sí, es muy diferente. Porque aquí ya pasaron tres años. Ah, bueno. Está viendo, para empezar, está viendo saltos de tiempo. En el primero fueron tres meses. Ajá. ¿Te acuerdas en el del episodio uno, el episodio dos? En el uno al dos. Y luego ahora fueron tres años. Y en el episodio cuatro van a ser treinta años. Me imagino. A cómo van las cosas. O menos, como cincuenta. O sea, pero bueno, ahorita pasaron tres años. Y han pasado muchas cosas. Muchas cosas. Entre ellas es que ya llevan, creo que son dos, entre dos y tres años, la batalla esta por los peldaños de piedra. Tres, creo que dicen que tres. Tres años en, bueno, guerra. No batalla, guerra. Sí, ya es guerra. Guerra. Tiro cantado. Ajá, con el triubinato. Ajá. Y fíjate, a mí sí me gustó porque empezamos a ver un poco más al Daemon que va a ser, sobre todo al final del capítulo. Y me gustó mucho la, ¿cómo decirlo? Como simbiosis con su dragón. Ah, sí. Porque, por ejemplo, a él le tiran un flechazo y él se mueve y el dragón también lo hace. Entonces, es como que tienen ese nivel, no sé... Tú y yo somos uno mismo. Conjunción psíquica o como se diga. Simbiosis. Se conecta por los huevos. Sí, algo así. O sea, su vínculo está bastante fuerte. Sí, pues ya es lo que dicen, que cuando nacen como que los ponen en la cuna y como que desde ahí se forma ese vínculo. Sí, y lo vemos que él es un guerrero, güey. O sea, es un Targaryen en toda la expresión de la palabra. Le dan un flechazo y el vato sigue peleando y todo. Sin miedo al éxito. Ajá. Y vemos un poquito del saca la raja y todo ese rollo. Del Dajar. Dajar. Me pareció, o sea, ya hablando de todo el episodio, me pareció un personaje... Totalmente desperdiciado, güey. Totalmente equis. Demasiado... Demasiado misterio. O sea, no lo entendí al personaje. Como lo decimos los mexicanos, güey. Muchos ruidos, pocas nueces. Ajá. Mucho pedo. Pa' cagar aguado. Ajá. No sé si dijimos de la máscara en el episodio anterior, que es de los que se revelaron. Creo que sí lo dijimos, ¿no? Los hijos de la arpía. Los que se le revelan a Dani. Ajá. Y él, pues, tiene soria gris, que por ahí hay una controversia también. Eh, ¿sí recuerdas que era la soria gris? Sí, sí, sí. La enfermedad de este... Eh... Yora. Yora Mormon. Lo tenía que hacer, cabrón. El nivel de... Cada vez estamos... Lo que uno tiene que hacer por rating. Ufa, no. Sí, cabrón. Un chingo de rating. El Yora Mormon tiene ya es que es soria gris y es un tema... Ahí la hija de Stannis Baratheon también tenía un poco soria gris, pero ella se lo retiene con pociones y... Tienes razón. Te supone que si te tocan, güey, te contagias. Como el SIDA. Ah, no, el SIDA no es así. Pues, si te entra, sí te contagia. Sí te contagia. Si te tocan, allá. Allá, ajá. Si te es etilín, güey. Sí. Ahí. Sí, sí. Sí. Oídense, chavos. De la soria gris, un del otro. Dense huel. Dense, sí. Y hay muchos medicamentos. Sí, sí. Para seguir viviendo. Y seguir dando huelos del H. ¿Pero por qué es controversia? Porque al final... Ah, sí, es cierto. Va a haber spoilers. Bueno, ponle tú que traía guantes. Quiero pensar. Pues, por ahí se ve que trae, sí, como que una yarrita o algo, güey. Pero, pues, lo decimos ya... Cuando lleguemos. Cuando lleguemos. Pero... Pero sí. Déjenlo ahí apuntado, güey. Ajá, ponte en soria gris y contacto. Contacto. Sangriento. Pues, sí. Sí. Y sí. Pero, pues, sí, prácticamente es nada más una escena así como que marca que se están agarrando chingazos. Ponen escenas de Daemon y su dragón que no me acuerdo cómo se llama. Caraxes. ¿Es Caraxes? Caraxes. Caraxes. Bueno, pues, ahí ponen... Pues, sí, escenas es nada más paja visual. Sí. Prácticamente. Paja visual, pues, se te ponen unos efectos... Yo iba a decir otra cosa con lo de paja, pero no iba muy bien. O sea, son efectos chidos. Me parece que están bien ejecutados. El CGI, me parece que ya lo están... Como que ya se dieron cuenta de qué hacen. Como que ahí se les pagan la diferencia a Disney. En este episodio sí les pagaron, que fue algo que no me gustó del primer episodio, que se me hacía como que el CGI estaba medio pobrezón. Aquí no tengo ninguna queja. Está bastante bien ejecutado. El fuego y toda la chingadera. Está chido. Obviamente hay unas partes que se han medio pedorrillas, pero por los actores secundarios que los queman y se cae un poco pedorrón. Pero bueno, son actores secundarios. Hablando de actores secundarios, ahí mismo en esa escena que algo que me parece bastante interesante es que hay un prisionero del sacalarraja. Ah, sí, sí, sí. Y ya lo tienen, su clásico... Amordazado. Amarrado en el poste para que se lo coman los cangrejos. Por eso es el alimentador de cangrejos. Su... Su título nobiliario. Su nickname. Su tag. El battle tag. Ajá. Alimentador de cangrejos. Saca la raja. Está muy chido porque le dice... No, pues tú crees que aquí ya valió, pero va a venir nuestro rey, nuestro príncipe. Te va a cargar la chingada. Y llega Daemon en Caraxes y dice... Ves, ahí está, y mi señor, y no sé qué, güey. Y lo interesante aquí es... Actualmente nosotros tenemos una mentalidad ya diferente. La gente ya tiene una mentalidad diferente de no... A aquellas épocas en las que... Por ejemplo, aquí nosotros no hacemos cualquier cosa por un presidente. No. ¿Sí? Menos ahorita. Y en aquellos tiempos en los que nos... Obviamente no es en otro universo y todo eso. Pero nos refleja un poquito lo que pasaba aquí también. En aquellos tiempos la gente se debía a su rey. A su líder. A su monarca. Todo eso. Tlatoani. Ajá. Y ellos hacen o hacían lo que fuera por sus... Líderes. Por sus líderes... Ya me sé como sea, porque aquí está el Tlatoani. Me imagino que con Cuauhtémoc y... Whatever hayamos tenido aquí con el Imperio Azteca. Estoy seguro que era prácticamente lo mismo. Se desvivían. Pues ahí no sé... De que no, yo me ofrezco. Mátame a mí para que te ofrezcan a Tlaloc y la chingada. Pero aquí viene lo chido. Bueno, no lo chido. Lo interesante. Sí, lo diferente. Lo diferente. Cómo los plebeyos sí los ven hacia arriba y dan todo por ellos. Y la realeza... Cómo los ve para abajo. Cómo los ve para abajo de que no le importa. Porque él piensa que su príncipe lo va a salvar. Porque viene con su dragón y va a acabar con todos los enemigos. Cuento de hadas de Disney. Y lo aplasta como la basura que es para ellos. Exactamente. Entonces creo que narrativamente la serie está como que agarrando, agarrando, agarrando... Ad-hoc. Ad-hoc. Se ve que se quieren reivindicar con esos finales de Game of Thrones. Y esperemos que sí vaya. Aunque sigo sin ganchar con los personajes, salvo Daemon. Y sobre todo en este capítulo ganché más con Daemon. Sí. Como decías hace rato que íbamos platicando. Él es el que le va dando carrito a la serie. Él es el que está echando la serie a la espalda. Ajá. No sé ya cuántas fajas se tenga que poner, güey, para aguantar el peso de la serie en la espalda. Porque nadie va y le dice... Oye, güey, aquí hay una coquita, güey. Echa tu noche, güey. Una chévere, güey. Fuera del... Como que el heroísmo fuera de la virtuosidad o de cómo se ensalza. Es también por las actuaciones. O sea, no tienes a ningún otro actor slash personaje de tanto peso en la serie. O sea, no hay nadie ahorita realmente importante o que tú admires. Porque Viserys es un pendejo. Y Rhaenyra... Es un ser bondadoso, güey. Es un pendejo para ser un rey. Pero sí le queda grande ser un rey. O sea, no traen el oso. Ajá. Y está hablando nada más como personaje. La actuación es mala, pero... Ahorita nada más hablando como personaje. Pero es más mala la tinta del pelo, güey. Sí. Que es su buena actuación. Rhaenyra ahorita es una morrilla resentida. No voy a decir chiflada. Es una morrilla resentida. Pero no hay algo que tú digas de que... Ay, sí, es que... Bueno, tal vez si nos ve alguna... Algún jovencito, jovencita de 12, 14 años. Si diga... Ay, sí, es que su papá se le está pasando de real. Y aún así es muy diferente el contexto de cuando te quieren casar tus papás con... Ahorita conforme vayamos avanzando en la historia del capítulo. Por ejemplo, pienso que Rhaenyra sí ha elevado un poco su personaje. Ajá, pero no me gancho. Ese es el problema, de que sí tiene como evolución los personajes, pero sigo sin ganchar. Ajá, tal vez más adelante sea más importante, pero ahorita, 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 episodio 3. Ahí va. La Alicent se convirtió en lo que había dicho la mamá de Rhaenyra. Meramente un vientre. Una criadora de bebés. Caballos. Los Corlys y todos estos güeyes se perdieron en la batalla. No tengo algo que me acerque a ellos. El Otto Hightower, pues ya lo identificamos como un mini pseudo Littlefinger. Y fuera de ellos no tenemos a nadie. El... No hay nadie, o sea, fuera, lo atendemos al consejo. El este güey, el Lion, el Strong. Es el consejo, pero es meramente relevante. Menos me... Pero sabes que él se me figura como lo que pudiera llegar a ser él como un tipo Varys la araña. Se me figura como que él podría hacer... Ir como por ese camino. Como que... O sea, Varys, lo que él quería era lo mejor para el pueblo. Genuinamente, güey. Y este güey, los consejos que ha dado son genuinamente lo mejor para el reino, güey. Ajá. Lo más cuerdo. Pero, again, no me gancho con el personaje. Claro, no. Todavía no. Entonces, hablando nada más meramente de quién se está llevando, quién está cargando la serie. Fuera de Daemon no tenemos a nadie más relevante. Exacto. Tío, probablemente sí, como dices, Rhaenyra está evolucionando. Pero probablemente para los siguientes episodios, siguientes episodios, vaya a despegar el personaje. Pero de momento es una serie con un personaje interesante. Sí, Alicen sí tiene que dar un giro importante porque al final esta batalla va a ser... A causa de... O nace parte de ahí. O sea, básicamente es una pelea de dos viejas, güey. O sea, Alicen y sus hijos contra Rhaenyra y sus hijos cuando los tenga. Ajá. Y Daemon porque en algún momento va a estar con Daemon. Ajá. Perdón, spoilers, güey. Sí. Nah, ya los habíamos dicho desde el inicio. Pero, pues bueno, nada más hablando de relevancia, fuera de este güey no hay nada. Sí. Entonces, pues ese pequeño... Cinemática de inicio, de intro. Luego ya tienes al rey emocionado porque, como dijimos, pasaron tres años. Ya tuvo a su bebé. Y su bebé se llama nada más y nada menos que Aegon. Aegon II. Pero ahí viene algo también que está chido porque... Que no es nuestro Aegon. No, pero acuérdate que el hijo que se muere, el último hijo que se muere, era Aegon. Al heredero por un día. Ajá. Este, y para que le puedas poner un Aegon II, según yo tengo entendido, igual puedo equivocarme, raza, pero yo tengo entendido. Que no los ponen en los comentarios. Tengo entendido. Que para que lo nombren, por ejemplo, Aegon II, tiene que ser nombrado heredero. Entonces, ahí viene algo que después pasa... De hecho, es casi, casi luego, luego que es en la cacería. Sí. El hermano del Otto Hightower dice, viva Eamon II. Y es el único que lo dice, como diciendo, o sea, ya es un hijo varón, güey. Ya la huerca, güey, ya mándale a chingadas. Yo sabemos que lo hayas nombrado nada más porque era lo que tenías ahí, pero ya tienes tu hijo varón, güey. No, porque era lo que te quedaba. Que también es nieto mío. Ah, sí. Sí. Literal. Pero eso pasa unos momentitos. Unos 20 minutos más adelante. Sí, unos momentitos más adelante. Primero está en... Sí, te digo, ahí como que en el festejo, no sé si era cumpleaños de alguien, no sé, pero hay como... Sí, era el onomástico del... ¿Qué es el onomástico? Pues es el cumpleaños. El cumpleaños. Pero sí, ahí pasan poquitas cosas. Lo que es más relevante es que llega un güey a decir que se le está cargando la chingada a Daemon y a la flota de Corlys. No me acuerdo cómo se llaman estos güeyes. Es su casa, no me acuerdo cómo se llama. No sé, ahorrar a... Bueno, pues... Sí, eso nada más dice que la guerra esta se lo está llevando a la chingada, que probablemente no sobrevivan tanto. Y el vicerick dice que sí, sí, a la chingada. Ahorita estoy con mi hijo, no me estoy molestando. Y el vato de que no, pero mira, güey, es que necesitas apoyarlo, güey. Que no está llevando a la chingada, de que se está poniendo la corona o el reino, no me acuerdo cómo le dice, en riesgo. Y de que, no, 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 ¿dónde está mi hija? Y la chingada. Y ya como que el güey de que, eh, güey, pero ponte al tiro. Y Otto ya entra a chupárselo al rey de que es que el rey no aprobó esa pelea. Entonces no le concierne al rey. ¿Cómo? ¿Velarion? 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 No, o sea, ellos son Velarion. ¿Es la casa de Corley? Ajá, sí, la casa de Corley es Velarion, pues sí es Velarion, güey. No te podías acordar, tiene que meterse producción para acordarse de lo que te ocurre. Pero yo le dije Velarion, o sea, tú lo estabas pronunciando como, ¿qué? ¿Valerion, güey? ¿Verlarion, güey? Y es Velarion. Es que tal vez el apellido es Velarion, pero la casa es Verlarion. No, güey. Yo qué sé, yo no estudié... ¿Es como los Lannisters son Rannister? Yo no estudié House of the Dragon, yo no estudié Game of Thrones. Pero bueno. Muchas gracias, producción. Muchas gracias, producción. No estuvo chido el dato, pero... Agradecemos el esfuerzo. Bueno, o sea, es una... Pues no sé, o sea, ¿qué marcará? ¿Marcará nada más que Viserys está traumado con su hijo? ¿Que no le importa la guerra de su hermano? Yo creo que es como que lo que trata de marcar. De que estoy ahorita obsesionado con mi morrito. Yo creo que trata de marcar que... Y mi carnal no me importa. No, no, sí le importa. Bueno, sí, su carnal sí le importa. La guerra no le importa. Lo que él trata de marcar... Él trata... Él está en una burbuja, güey. Sí, ensimismado. Sí, y él está... Tiene depresión y todo el pedo. Que después lo vemos en la parte de la cacería. Que se ve... Está deprimido el vato, güey. Pero le está en su burbuja de... No, si este... Yahaeris... Este... Tuvo paz durante... 30 años, güey. Un pedo así. Yo no voy a tener ninguna guerra. Yo debo de seguir, güey. Porque... O sea, con su... Con su reinado de paz. Con su reinado de paz, güey... Sí, o sea, continuar con la... Como quien dice, tradición, güey. Entre comillas, ¿no? Tiene otros datos. Él tiene otros datos. Él tiene otros datos. Entonces... Él se está haciendo de la vista gorda, güey. Prácticamente. Para decir... Aquí no pasa nada. Sí. Como... Black Panther. Aquí no hacemos eso. Sí, prácticamente. Pero sí es medio... Y es medio... No medio. Es muy eso. Sí, sí, sí. Luego tenemos a Rhaenyra... Con su bardo. Con su bardo. Ah, no. No, sí. Este... Ahí no sé qué estaba leyendo. Creo que no es como que relevante lo que estaba leyendo. Lo que es relevante es que llega la... La reina. Es que no me acuerdo si era algo que tiene que ver con... Esta... Nymeria y ellos. Nymeria fue una reina. O de las pocas reinas que ha habido. Pero era del otro lado del marangosto. En esos. Allá. Por allá. Por allá. Pero no sé si estaba leyendo eso o otra cosa de ahí que tiene que ver con eso. Yo no me acuerdo. Pero no recuerdo muy bien. No le puse tanta atención a lo que leía. Ahí lo que sí es relevante es que llega su ex amiga. Su mejor amiga. Tiene su Spotify en... 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 Sí, pobre bata. Está chistoso. Su bardo que le hace cantar la misma rola cada rato. Y el bata se ve que todo entumido. De que no quieres otra. De que no, cabrón. Quiero la misma. A ver, esa rola. De que... Oh. Y vi que soy buena gente, güey. Ya sé. Este... Y si llega su ex mejor amiga a decirle que es que tu papá, el rey, requiere tu presencia. Yo no sé que el bicho le picó, güey. Pero ya como con un tambor en la panza, güey. Ya sé. Pues el bicho... O sea, a ver, güey. Hace tres años ya he tenido un niño. Y estoy de acuerdo que cada año pudieras tener un niño si tú... Si... Pero... No sé. No soy ginecólogo, pero... Yo tampoco, güey. Pero... Pero se ve como... Se ve que también ya está como que a punto de... De parir al segundo. Sí, güey. Por eso te digo, o sea... Como conejitos, cabrón. Pues... Sí, yo sé que es la época en la que... No hay tele, no hay redes sociales. No hay mi clan revienta, güey. ¿Qué más haces? Sí, o sea... Besalo Pelón. Pues como que lo besó muy... Ah, no. De ver. De ver, ver, ver. Este... Promo, ¿no? Promo de nosotros mismos. De nosotros mismos, güey. Nuestro podcast de Alopelón, que es el que hacemos ahí en el Colorado. O sea, en el Colorado hacemos a Lopelón, güey. Sí, como la había... Este, tío, pues ahí nada más, tío, que llega su mejor amiga. Y... Con las mejores intenciones. Sí, o sea, llegó bien la morra. Y luego se avientan un tiro ahí de poderes. De que no, que no te vas. Y que sí te vas porque te lo dice la reina. Y que, ah... Ah, ya jugaste a tocarte a la reina, perra. Bueno. Y se rinde. Yo tengo un dragón. Sí. Pero se rinde un poco. Este... Ya le dices, pues es lo que el rey quiere. De que es lo que el rey dicta. De que... Sí, pero no tiene que ser así. Ah, no. Si es lo que el rey dicta, pues ya la chingada. Y se va medio giña. Este, pero ya se empieza a ver los roces. De... Los rosados. Pues no sé cómo le quedaría, pero... Pero se empieza a ver la fricción ahí de... Ex amiga. Ahora... Mamá. Madrastra. Madrastra. Y hija, princesa, próxima al título. Entonces, pues ahí se empieza a ver un poquito... Sí, el cuadro. Ajá. Donde se va a marcar el meollo de toda la serie. Pues qué rico. Sí. 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 Sí, sí. Luego partimos a la... A la cacería. A la fiesta cacería. Es que fíjate que cuando... Onomástico. Cuando... Onomástico cacería. Onomatopeya. Cacería en el onomástico en... Este... ¿Cómo se llama? En honor. Ah. En honor a. Está bien raro el nombre del bosquecito en español. Me imagino que ha de ser igualmente random en inglés. Porque es como The King of the Kingwood. El rey del bosque del rey. No, es el bosque del rey. El rey del bosque del rey. Pero sí le dicen como que el... Es el bosque del rey. Sí, pero está raro porque... Es que no sé cómo le dijeron en español. Hoy la vi de que en español. No la vean en español. Sí, por si las actuaciones están de la verga en inglés. Yo la vi en español. No, güey. Sí, por si las actuaciones están de la verga en inglés. En español es todavía más pedorra. Pero bueno. Eh... Te voy... Ah, te voy a decir que... Cuando en Game of Thrones el rey, este Robert, se va de cacería. Que es cuando se muere, te ves por el jabalí. Que después de que vivimos paradalismos. Ese es el tipo de cacería a la que él se iba. O sea, es que se lleva la corte y todo el rollo. Pero como que no había el gran presupuesto que ahora sí tienen en Half of the Dragon. Y por eso se fue el vato solo. Con dos, tres cabras. Es que aquí se acabaron todo el... Y un pinche javelín lo mató, güey. Se acabaron todo el dinero aquí. Entonces para cuando llegó Half of the Dragon. Pues ya no tenía tanta corte que llevarse. Entonces se llevó el... Varys Tan Selmy. Que era el... No, qué hora. El del señor... De la guardia... Ni lo intentes. No me voy a acordar. Es un personaje importante que tiene protagonistas. Es el que después va con Daenerys, güey. El viejito. Uno de los mejores caballeros de los Siete Reinos. Ustedes podrían con esto, raza. Trabajar con estas cosas, raza. Y yo lo tengo que ver el mero día para poder hablar. Porque si no se me olvida. Y yo tengo que ser la maldita enciclopedia. Y por eso tú eres el que sabe cosas. Yo nada más vengo a hablar por hablar. Que a mí me mama hablar de lo que no sé. Yo sí... A Rodrius le mama hablar de lo que no sabe. Y yo bebo y soy cosas. Así es. Sí, porque yo no. Este... Bueno. Pero bueno, sí. O sea, llegan ahí al... Bosque del Rey. Al Bosque del Rey. Este... Y ahí lo relevante para mí. ¿Cuál va el bailongo? Antes de que llegue el bailongo. Rhaenyra se queda de que en la carroza. Ya cuando llegan y todos de que... De que, ah, sí que llegó el rey. Que el príncipe Egon y la chingada. Y Rhaenyra se queda como que, ah, pues ahorita van a preguntar por mí. De que, oye, Rhaenyra, ¿dónde quedó? ¿Va a venir, güey? ¿Qué hace de la muchacha? Y como que nadie la pela. Como que nadie pregunta por ella. Y se queda así como que... Ahí voy a hacer otra referencia a los Simpsons, güey. Ya, pinches perros. Cuando están con los borrellitos. Y que hay uno bien chiquito, otro medio... Y el, ah... Y se suma el otro. Ah, quítate tú. Así, güey, Rhaenyra. Tal cual. Quítate tú, güey. Sí, de que me hacen la chingada. Ahorita estamos con Egon. Oye, ya pasaste de moda, güey. Ya creciste. Ya no eres, este, el cachorrito así de que, ah, chiquito. Sí. Sí, entonces prácticamente es eso. Ya dejó de ser un cachorrito de moda Rhaenyra. Sí. Entonces, pues sí. A pesar de que sigue siendo ahorita como que la heredera nombrada. Ya como nació el first son, el primer hijo varón. Que por tradición debería de ser el... Heredero. El heredero. Ya todos piensan que... Y pues sí, que ya no es relevante esta morra. Ajá. Y lo mencionan en el episodio. Ajá. Yo veo que lo que ella busca más que ser rebelde y ese rollo es respeto. Así es. Y es por eso que yo le doy como que un puntito de un medio escaloncito para arriba. Un escalón, o sea, así evolucionó un poquito. Porque ella no es chiflada por ser chiflada nada más. O sea, sí tiene chiflazón porque... Pero un poquito. A ver, estamos hablando de unas sanpetrinas de cuentas. O sea, es... Técnicamente. Es... Es alguien de la alta sociedad, güey. Ajá. Que tiene su educación, su modo de ser y todo ese pedo. Entonces, pues sí se ve reflejado la educación de la alta cuna, güey. Y todo ese pedo. Pero... No es nada más chiflada por querer ser... Por ser chiflada y ya. Ella dice, oye, o sea, yo soy la heredera, güey. Entonces, yo demando respeto. Yo necesito respeto, güey. Sí, sí, sí. Y quiero que me respeten como tal, güey. Es lo que ella busca, güey. Porque todo el mundo ya la ve como que... Mira, ya nació tu carnalito, güey. Ya mamaste. Ajá. El... Hace para allá, güey. Sí, sí, sí. Ya, ya valiste queso, güey. Este... Entonces, tío. Eso es lo que yo veo. Entonces, pues ella se queda esperando. Ah, pues yo soy la... Sí, es lo que te digo. La parguan de toda la colonia, güey. La chingada y... Se queda esperando como que la vitoreen. De que... ¿De qué dónde está? Y ni mergas. Ajá. Luego ya entramos a la... Ahora sí, ya a la party. A la party. Que ahí están como que... Pues las reinas o no sé. Las señoras San Petrinas en su... Sí, o en su... En su té. En la hora del té. En la hora del té. Ajá. Eh, llega el que dijimos este... ¿Le dio en el Richie? Laris. El deformito strong. Ajá. Que, pues no sé, ahí nada más se sentó acompañando a las... A las damas porque, pues está deformito. No sé qué... No sé qué tiene en el pie. Pero hacen hincapié porque le ponen en primer plano. O sea, no es como que yo le diga... ¿Te das cuenta lo que dijiste? ¿Qué? ¿Incapié? Tiene su piecito y... De deformito y hacen hincapié. Hacen hincapié, güey. Fue, fue sin querer. Este... Pero sí, o sea... Tío, ahí como que se cansó de estar parado el muchacho. Y que... Me cansaría si tuviera el... Sí, sí, sí. Si tuviera ese... Sí, güey. Ajá, este... Lo entiendo. Digo, si yo soy gordo y me canso. Imagínate ese güey que tiene un pie así, güey. Me canso de estar parado, cabrón. Este... Y sí, les dice... Que a esas señoras no les molesto. Y pues ya se ponen ahí a cuchichear de todo y de nada. Se ponen a cuchichear de la guerra. De que... Oye, pues es que como ves que la guerra, que el rey no hace nada. De que la chingada. Y justo se mete re en ira. No se mete. Ella va deambulando ahí. Y las escucha así como... Y estas chismosas, qué pedo, güey. Que están lavando ahí en ese lavadero, güey. Pero como que se quedó parada escuchando. Y una de esas pichas señoras colmilludas. De que... A ver, pero tal vez la princesa que está aquí de metiche nos quiera dar más opinión. Renira muy polite, como dijimos, de alta encurnia. Saca su lado amable hasta cierto punto. Algo que me pareció muy raro. Que es cuando Renira le dice... Que aparte usted, señora, ¿qué hace aparte? ¿Qué hace por su reino aparte de tragar pastelitos? Y muestran un puto pug, cabrón. ¿De dónde coño hay un perro pug? ¿De hombres de negro o blinding black? ¿En qué puto universo, güey? A lo mejor hablaba, güey. A lo mejor un extraterrestre que andaba chicando ahí el pedo, güey. Para mí no tiene sentido. No tiene un perro sentido que hay un puto pug en la serie. ¿Por qué no, güey? Porque... De dragones. Para empezar, güey, se supone que los perros fueron... Hay venados blancos, güey. Eso es todavía más real, güey. Un venado albino. Porque se supone que los perros fueron... Nunca lo he querido. Domesticados de los lobos. Estaría chido probar un venado albino tinto, así. Y tienen... Me mame, ¿verdad? Sí. Bien, cabrón. Y tienen perros de cacería que son perros de cacería chingonzotes. Entonces, ¿a qué punto o qué tanto tiempo ha pasado en este universo para que hayan domesticado tantos perros hasta el punto de llegar a un perro deforme como son los putos pugs, güey? Mira, no me consta que sean putos. No, es para... No me gusta... No me gusta que insultes a los pugs porque yo tuve un pug que quise mucho, güey. Se llamaba Lynn. Deformito también al cabrón de chingada. Es que son deformes, cabrón. Sí, era down. Sí. Aparte, güey. Tienen un chingo de enfermedades. Son... O sea, sufren un chingo. A mí me dan un chingo de lástima los pugs, güey. Tigo, pero es... Pues el mío vivía con madre en mi casa, güey. Es el punto. Le daba de comer, güey. Comía, cagaba. Tenía como dos neuronas. Se me hace un chingo. Una pa' cagar. De hecho, eran tres y otra para... Mi perro, güey, agarraba dando vueltas en sí, güey. Corría en un chingo. Y se tiraba. Yo creo que la tercera estaba... Estaba dañada. Se equivocaba de casa cada rato. El güey se metía así como que... Ah, con madre, güey. Y luego como que se acordaba... Ah, la verdad, aquí no es mi casa. Y se llevaba atrás de mi casa. O sea, pero el güey llegaba a las cocheras. Se tiraba así con madre. Ah, con madre. Y se llamaba Balin y yo Balin. Y el güey volteaba y yo. Y como que el güey agarraba... Verga, no es mi casa, güey. Y se llevaba a otro lado como el clásico vato... Como Robert Downey Jr., güey. ¿No te acuerdas que el vato, güey, cayó al bote, güey? Porque se metió a una casa a la bañera y no sé qué. Porque el vato andaba bien drogado, güey. Hace cuenta así mi perro, güey. Se metió tras casas el vato que... Más que este güey no ocupaba estar drogado. Ya estaba loco. Pues no loco, estaba retrasado. Sí, pues nunca llegaba temprano el vato. Y pasaba de casa en casa, güey. Y yo, verga, güey. Pero era tu madre ese perro era bien bueno, güey. Pero era Downey. En deforme. De hecho, creo que estaba más deforme porque su cara era más cuadradita. Entonces creo que era... Aparte de Pug, era Downey. Ah, creo que yo se decía aparte de puto. Nada, puto de yo. Digo... Pero bueno, entiendes mi punto, güey. O sea, esos perros ya son... Sí, sin embargo, te estás... El lastre de la lastre, güey. O sea, te das cuenta en lo que te estás fijando, cabrón. En un puto perro que no tiene nada que ver en un universo de dragones. O sea... Te estás fijando en un perro en lugar de... Que estaban ahí... Que en todo lo demás tiene sentido. O sea, hay dragones chingados, güey. Sí, tiene sentido. ¿Por qué no hay un perro deforme, güey? Porque no llega a su tiempo. A menos de que este universo haya tenido perros y haya estado domesticando perros al punto que domesticó... Pero es que precisamente le diste el punto, güey. Es otro universo. Ajá. Hay magia, güey. Pudo llegar una de las magas estas rojas, ¿cómo se llaman? No sé. Putas. Pirujas. Sí. O sea, sí, sí, güey. Este... ¿Cómo se llaman? Sacerdotiza roja, güey. Dijo... Ah... Vamos a hacer un pug, güey. Y lo hace, güey. Del fuego. Talía le hubieran puesto de otro color. No sé, no sé. Con la sangre de un... Rey. De algún elfo, de un orco. No tengo una perra idea. Pero, pues, mira. Para pasar un poco del punto, déjenos en la caja de comentarios si creen que es relevante que existiera un pug en esa época. Si les pareció bien o mal que estuviera el pug. O sea, ¿qué querías? Que fueran como los romanos con sus pinches dos grandanés, güey. Así, gigantes, güey. Prácticamente. Sí, prácticamente. Así como... Juan, qué puto universo, güey. Un grandanés, güey. Así como los Snow... Son dragones. Así como los Snow que tenían a sus perros lobos. Así, güey. Así. Tal cual. Tal vez puede haber tenido un perro lobito chiquito, güey. Un vargos. Nada más que esos... Los perros lobos. Esos nada más se dan del otro lado de la muralla. Los que tenían los Starks eran unos que cruzaron la muralla, güey. Pero no se dan de este lado de los Siete Reinos. Lo pudieron haber importado. Tal vez la sacerdotisa. Un mago lo hizo. Ah, ahí sí un mago lo hizo. Ahí sí. Ahí sí. Porque ahí sí ya me mostraron unos perros lobos que son completamente reales en el universo. Pero como dijimos. Déjenme en la caja de comentarios qué piensan, gente. Si el pug les pareció inverosímil o no. O sea, si hubiera salido un Shinsu más puto todavía, güey. Peor. No. Cualquier cosa menor que hoy. ¿Cómo se llaman los perros? Es que no son los perros. Los orejones que son para caza justamente. Los Vassalhounds, creo. Yo no sé marca de perros. Yo no conozco tampoco mucho de marcas. Pero bueno, el orejón que va a cazar. Que es como que el predilecto para ir a cazar. Sí, es un compa que le decimos el chore. Ajá. Cualquier cosa más abajo, más chico de eso. Para mí, no. Es imposible. Imposible en un reino que... Un Fresh Pool Mini Toy. Que no tiene ni siquiera agua corriente. Bueno, ya nos fuimos un chingo con esos perros, güey. Bueno, pues sí. Inverosímil. Y es más, güey. O sea, no sé por qué... Bueno. Chingado, güey. Y el puto perro era CGI, cabrón. No. Si hubiera sido CGI... Estaba tan bien hecho que no te diste cuenta que... Ay, juras, cabrón. Juras. Bueno, yo no me di cuenta que había un pinche perro, güey. No mames. Entonces no la viste. Sí. Pero yo me puse a ver lo relevante, güey. El puto... Relevantemente irrelevante. Bueno. Bueno, fuera de eso... Está pisteando... Viserys. Se me fue el nombre de este güey. Viseras. Está pisteando Viserys. Ahí nada más valiendo... Como tú dices, está deprimido. Está nada más como que valiendo madre... Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Está haciendo una fiesta incómodo. Ahí es donde te digo que se ve que el vato está deprimido y que... Como que no quiere estar ahí. No, no. Pues sí, güey. Porque el güey... Es que siento que el vato se da cuenta de que... Lo que él pensaba... Que... Que sería tener un hijo... Que era... Ajá. Que lo... Su sueño. Que lo habla de sueño. Su sueño, sí. Él pensaba que al tener su hijo, su felicidad iba a estar completa, güey. Ajá. Y se da cuenta que no, güey. Y eso es lo que pasa muy seguido en la vida, güey. Cuando te pones metas y llegas a esas metas... Ah, creen que cuando tu papá no te quiere... Ajá. No, no mames. A mí sí me quería, güey. Este... De hecho, yo soy... Qué bueno que no está la otra parte de producción porque si no... Sí, lo había. Que Rodrigo... Ay, perdón. Lo violaron de chiquito. Sí, sí. Prácticamente lo he visto. Este... Color de mierda, de la chingada. Digo... Eh... De como que él se da cuenta de eso. Y que al final él sigue estando solo, güey. Porque está en amistad con su hija. Eh... La esposa realmente la tiene nada más, como dices tú, como vientre, güey. No es alguien como su esposa anterior que sí pesaba en sus decisiones. Y sí, no pesaba, influía en sus decisiones. Pues como que se apoyaba en ella. Sí, era como que... Sí, pero era menos pendejo con ella, güey. Porque ahorita se deja influenciar por todo el mundo. Entonces el güey no tiene ningún poder de decisión. Sí tiene el poder de decisión. Más no lo ejerce, más no lo ejerce porque... Tiene la palabra final, pero ya súper influenciada. Exactamente, güey. Entonces... Es meramente una imagen, güey. Entonces la imagen que te da ahí es... El vato está bebiendo, estás con dos sillas y estás solo. Y ve a toda la gente, güey, como si fueran llenas. O sea, llenas el animal, ¿no? Que estén llenos, güey. Gordos. Sí, no, sí, sí, que están como aves de rapiña. Ajá. Y luego llega un momento en que el efectito este de como cuando estás abajo del agua y se ve como... O sea, escuchas el ruido del salón. Como si fueran igual llenas. Sí, o sea, disuciado el güey. Pero, ¿sabes qué siento? Como el... Como el que se le quisiera botar la canica como a los Targaryen, güey. Como que empieza a escuchar todo el murmullo, el bullicio. Como que se le puede botar la canica. Sí, tipo, disociado. Sabemos que no va a pasar porque este reino no es de esos. No. Pero como que está el gen ahí, güey. Como que... Como que aquí empezó. Aquí trono la tacha. No, bueno, ya había pasado antes con otros Targaryens. Es que eso pasa cuando se casan entre ellos. Sí, güey. No lo hagan, gente. Sobre todo lo de Targaryen. Como video que te mandé, güey. Ah, sí. Deformitos. Este, sí. No lo podemos poner aquí, güey. Porque sí sería... Eso sí, pues sí. Más subido de tono de lo que... De lo que ya somos. De lo que ya somos, güey. Este... Pero sí, siento como que ese pedo. Y es donde te digo que él se ve que ya está entrando en una depresión más fuerte, güey. Sí, sí, sí. Porque él ya está en depresión desde que murió la esposa. O sea, porque él sí amaba a su esposa... Ajá. Y prácticamente la mató por nada. Sí. Una falsa promesa. Casi, casi. De un día. Prácticamente. Este... Pero sí, sí. Te digo, sí. Marca mucho el... La depresión de Viserys. Como no quiere estar ahí. Pero como es el rey. Como es la fiesta de su hijo. Pues... Chingó. Y luego llega un apellido conocido a nuestro episodio. Un Jason Lannister. Que bueno, ahí habían platicado esta Rhaenyra y el rey. Se discuten un poquito. Ah, bueno, sí. Entonces, este... Toda la corte se da cuenta de que este güey no tiene los huevos para ser rey. Este... Y, pues, se calman porque, como siempre, el loto llega en el momento justo para... Apaciguar. Apaciguar ahí el pedo. Las aguas. Y Rhaenyra se sale de la carpa donde está toda la corte. Se sale como que de la carpa real. Ajá. A donde está la plebe. Y se pasa la de mentiras. A la plebe. Y ahí es donde sale Jason Lannister. Que... Que le empieza a tirar verbo. Que le empieza a tirar verbo. Que no, que mira, que ven. Te junto con mi mamá. Ahí tiene un cuartito. Sí, güey. Prácticamente, porque es lo que le dice. Que no, pues, ahí no está bien. Le ponemos la escalera independiente, güey. Ahí en la cochera caben tus dragones. Ajá. Y pues le empieza a tirar verbo. Y ese amorro de que... Ah, órale, mira, chido tu cotorreo. Tengo una parcelita. Sí. Este, pero sí, con Ranier como que... Este, después cae... Porque la vieja, la vieja, pues, no es pendeja. Y cae en que, ah, mi jefe ya me empezó a vender y ofrecer, güey. Sí, qué huevo. Este, y ahí es donde empieza ella todavía con más rencor a hacer el carnalito. Sí. Que no tiene la culpa. No al carnalito. Yo creo que no es con su carnalito. Bueno, la situación, porque dice, güey, es que este maldito huerco me va a sustituir, güey. Bueno, mi jefe me va a sustituir con este huerco. Yo creo que más bien es tiro cantado con el jefe. No veo que sea tiro con Aegon. O sea, porque no lo ve mal, no lo menciona ni nada. Yo creo que es más tiro cantado con su jefe. Sí. No creo que sea con el carnal. Sí. Pero sí, o sea, sí la morra agarra onda de volada de que este hijo de su puta madre ya me está vendiendo. Ajá. Y sí, va y le dice directamente de que, no, pues, que me estás vendiendo, perro. Y de que, güey, pues... No soy una carne de caballo ahí que puedas vender, güey. Y dice que, no, pues, es que ya estás en edad de que nada, pues, chinga tu madre. Y que nada, pues, no tengo. No, no sé. La partiste por la mitad, maldito, güey. Este, pero sí, o sea, ya habían tenido ahí como que las palabras. Ya Aegon le había tirado la onda, vio que lo batearon. Entonces dice, bueno, pues, si no me lo puedo ganar directamente, pues, deja, voy a ganarme al jefe para que abogue ahí de que... Y le dice, mi rey, diga, saca la lanza. Y el rey le dice, te pico la panza y saca la lanza. Mediante una bien cabrona, güey. Disculpen, disculpen ustedes. No he dormido casi en dos días. Sí, disculpen. Me la he pasado editando en la neta, sí, disculpen. Sí, al chile. Disculpenlo, por favor. Este, pero sí, Jason, te digo, va a comprarse como que, o tratando de comprarse a Viserys. Con la lanza. Con la lanza. Y dice de que, no, que mira que esta lanza que la forjé en Golden, Golden Force, creo que la forja dorada. La forja dorada. Cada quien. Aquí, yo, en 2022, cada quien con sus... Con sus locuras. Con sus parafernalias. Este, y sí, le dice que no, que la forjé específicamente en el nombre de Aegon. Creo que sí menciona, creo que la forja dorada. Es que no sé, creo que es relevante para los Lannister, pero como a mí se me olvida todo, me valió madre. Y le dice que no, pues sí, la traigo en, a nombre de Aegon, y justamente para que mates al, al ciervo. Para que le quites la vida. Creo que, creo que ya habían dicho ciervo blanco. Era un ciervo blanco, que el ciervo blanco, que es el rey del bosque. Es el, él, o sea, el rey del bosque es el ciervo blanco, güey. El, el bosque se llama. El bosque. El bosque del rey, güey. Sí, sí, el bosque. Ajá. Él pensaba que con el ciervo blanco, todos sus sueños iban a ser como profecías. Ajá, que ya se iba a concretar. Porque el, el ciervo blanco, pues representa. Es como la realeza. Sí, o sea. Es como respaldar. Que, que sigue, o sea, que los siete. Los dioses apoyan al, al, al reino. Y por eso es como que, ah, pues mira, viene tu, tu siguiente heredero. Pues yo lo corono, yo naturaleza lo corono con, con el, con el ciervo blanco que es el rey del bosque. Algo, algo. Algo así. Sí, sí tiene mucha, mucha mística y mucha explicación. Eh, pero igual alguien que sea todavía más fan, güey. Alguien que sí le sepa. Que le sepa más, eh, porque a lo mejor estamos quedando fuera del hoyo, pero entendemos que es. Más o menos así. Que es así, y es así. De hecho, sí lo, sí había leído, güey. Ya estoy como tú, ya se me olvidó, güey. Este, pero sí, sí había leído algo, este, de eso. Eh, para no irnos hablando más, vamos, vamos a, a pasar a, este, a lo que sí, que, que fue, después del, semi, cortejo que tiene, este, Jason. Este, eh, Renira se encabrona, agarra su caballo y se va, y se va el, Caspin, Caspar, el, el güey que ya escogió como guardia. Que ahora, que ahora su, su, su guardia personal, y el güey se va atrás de ella. Este, y, pues, no ser muy largo todo ese rollo, que sí, sí tiene, eh, como que relevancia. Relevancia histórica, o entendí la referencia. Exactamente, que viene a ser que el güey se va atrás de ella, güey, clásico, eh, la detiene antes de que se meta al agua por pendeja, o algo así. No sé qué peligroso era el agua en ese entonces, pero si es como que, ¿ok? Ah, pues un cocodrilo o algo, güey, con cara de Pug. Mientras, ah, es lo que te iba a decir, mientras no salga un Pug del agua, no tengo ningún problema. Pug gigante, güey, del agua. Ah, que eres un perro gigante, cabrón. Es más relevante. Como el, este güey, el... Es más creíble. Peter Dinklage, que es este, eh, Tyrion Lannister. En Thor 3, no, en Endgame, que es un gigante. Ah, sí. Pero el vato es un enanito, pero gigante, güey. Pero gigante, sí, sí, sí. Así que cae el Pug, güey, pero un gigante, güey. Más, más creíble. Eso es más creíble para mí. Es, eh, ah, bueno, y pues se hace de noche, ellos prenden una fogata, el vato se pone bastante cómodo. Si hubiera estado otro guardia, yo creo que nos hubiera quitado la armadura. Y, pues, la referencia ahí es de que después él va a ser su amante, güey, me parece. Tiene sentido. O sea, pues, si pasas tanto tiempo, pues, sí. Es creíble, más creíble que un poco. Y los paralelismos, pero a la vez diferencias, pasan en este ratito, güey, que es, eh, uno, escuchan un ruido y resulta que es un jabalí, güey. El ataque del jabalí. Ajá, el jabalí se va sobre Rhaenyra, pero Rhaenyra lo alcanza a agarrar. Como que desviar. A agarrar y viene este güey, le da un... Un espadazo. Un espadazo. Y... Y cae como que al lado. Cae como que al lado, pero como que sigue moviendo y ella saca todo el veneno, güey, toda la frustración, güey, y lo agarra, güey, a navajazos, güey, o cuchillazos. Me pareció un poco excedida la cantidad de sangre. O sea, como que dijeron de que, ah, sí, que a huevos se vea lo salvaje que era Rhaenyra, o que puede ser Rhaenyra. Porque sí me pareció que demasiado así que... Pero es que sí tiene un porqué, güey, un porqué, porqué. Digo, yo no soy veterinario o médico, pero me pareció demasiada la sangre que salpiques, es como que, a ver, o sea, entiendo que sí te vas a manchar, pero no mames. Sí, pero es una serie, güey, es una serie. Eh, más creíble que un poco. Eh... Eh... Y bueno, entonces pasa ese rollo. Pasamos al... a la carpa del rey y todo ese pedo. Que es donde empiezan a darle opciones a Viserys. Ajá, bien, bien. Yo creo que esa es la única parte más relevante que viene este Roderick Strong. Bueno, primero viene Otto. ¿Ah, sí, Otto? Porque Otto... Otto es el que le dice de que, güey, pues si no quieres que se case con... con un Lannister o con Jason Lannister, hay otra opción más viable, según él. Y dice, cásala con Aegon. Ajá. Otto es el que le dice, cásala con Aegon. Claro, con su... Con su hermano. Con su hermano. De tres años, güey. De dos. De dos, bueno, no, de tres. Creo que dice de dos. ¿Dos? Creo. Eh... Pero bueno, de un año no, es una puta diferencia. Pero sí, de que Viserys le dice, no mames, güey. Tiene dos años, no te pases de riel. Y el otro es que... O sea, él no se casó con la... Con la morrilla... Con la morrilla de Corlys. Ajá. Por la edad, güey. Y tú quieres que... Sí, no mames. Eh... Salud. Y el otro sí le dice que, bueno, no hablemos más de esto. Y se va de que todo sorrillado. Y el otro que viene ya es... ¿Y llega ese Strong? ¿Strong? Ajá. ¿El fuerte? Sí, ¿cómo? Lionel. Lionel. Lionel Strong. Lionel Strong. Es el maestro de las leyes. Y le dice... Tengo una mejor propuesta. Tengo una mejor propuesta. Y el Viserys ya incansado, ya reventado. Ah, la hace con tu hijo, güey. Sí, que no mames que tu hijo es el mejor. Ni que no, güey. Que supone que su hijo es el más fuerte. El más chingón. El más fuerte. Pero el otro hijo, no el Deforme. Porque pues es Strong. Ajá. El Deformito es como que el chiquito. Ah, caray. Sí, pues dice que es The Youngest Son. El hijo más joven. Entonces, no. El Deforme... El Deforme es el fuertecito. El Deforme es el debilcito. Pero no, como que es su primer hijo. Es como que sí, como que el guerrero más chingón, el caballero más chingón. Por lo menos el más fuerte físicamente. Ajá. Y le dicen que no. Y dicen no. Que lo más razonable es que se case con el hijo. Al parecer tiene un hijo. Yo no sabía que tenía un hijo. Sí, es que originalmente cuando Yahaeris llama al consejo, no postulan a la mamá, güey. Digo, a la hija hasta Rhaenis. 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 Realmente postulan al hijo, güey, que en ese momento tiene cuatro años. Como tiene cuatro años, no lo agarran a él y escogen a Viserys, porque Viserys ya estaba más grande. Entonces, este, el hijo, que de hecho sale ya al final. Más adelante. Este, le propone con él y dice, o sea. Leinor, no me acuerdo cómo se llama. Leinor, sí, Leonor. Leonor. Como Leonor. Nada más que él sí se le hace de abuela a Canoa. No me acuerdo. Pero si quieres, mira. No, o sea, sí. Sí, sí, de hecho, él tiene ahí un amigo obvio. Meh, nada que no hayamos visto en Game of Thrones. Este, y bueno, volviendo, es, le propone, pues, el hijo de Corlys. Sí, que es prácticamente la propuesta que le habían hecho con la hija, de que, güey, pues, cásate con la casa más fuerte, güey. Y así arreglas los pedos. Arreglas los pedos, se reafirma que el reino es, pues, sí, es fuerte, está unido. Sí, nos gusta unido. Ajá. Pero el vato como que no. No, lo piensa y se queda así como que, creo que tú eres el que me ha dado el mejor consejo, lo semiabrasa, le pones nada más la mano así en el hombro. Ajá, pero creo que al final dice como que, como que lo que yo, es que creo que dice que no quiero mandar a Renira, quiero que sea feliz. Sea feliz. Ajá. Acto seguido, pues, está como que en la fogata, no me acuerdo que... Ah, en la fogata nada más dice que la depresión, que es que maté a mi vieja, y que no sé, que iba a coger contigo y iba a tener morrillos. Y... Pensó que su vida ya había... Creo que reafirma que, que, o sea, que sigue confiado en que Renira va a ser la heredera. Y, pues, prácticamente es como que eso. Es que en ese momento Alison todavía no le tiene giño, o sea, todavía no... Todavía es como que, pues, sí, es... Sí, o sea, yo la sigo queriendo, pero por esta situación nos distanciamos, pero sigo teniendo un cariño por ella. Y... Y como que todavía la impulsa o... Es como que, órale, chido, ¿no? Lo apoya. Sí, todavía la apoya de que no... Ah, caray, todavía el telé la apoya. Pues, no sé, por lo visto, bicho, panzata, güey. Este... Y, bueno, se duerme al día siguiente y matan al ciervo. Sí, pero están, acuérdate que están rastreando al ciervo blanco. Ajá. Y ahí es donde ves como que... No le tienen respeto, güey, al rey. Porque... No es como que nombre, pero sí se ve de que... ¿De qué vamos a llevar este puñeto? Porque le dicen, majestad, fíjese que... Ah, ya lo encontrá, ya lo reencontramos, ya lo tenemos, güey. Vamos, güey, para matar al ciervo. Como por ceremonia. Ah, y llegando y dice, pero ¿sabes qué, güey? No me acuerdo si llegando fue un poquito antes, pero la cosa es que... Eh, ¿sabes qué? Este... Nada más que el ciervo que encontramos no es el blanco. Es un pecesito normal, pero no bien chingón. Ajá, pero grande, grandote. Y el bueno, pues, vamos a darle. Ajá. Y... Pues, este, ya lo tienen todos ahí amarrado, güey. De pechito. Ajá, de pechito, güey. Y el vato como quiera falla, güey. Pues, mira, le faltan dos dedos, yo lo entiendo. Sí, güey, pero eres un rey, güey. O sea... No sé si iba pedo. En teoría, debiste haber recibido entrenamiento. No sé si iba credo o nada más por la depresión. Y no creo que haya sido la primera cacería que salió, güey. Nah. Entonces, llega la edad, pum, al pobre venado lo deja sufriendo. Y un soldado raso, güey. Y el... Eh, majestad, es que otra vez, pero mire... Vamos a darle otra vez. Pero denle para acá. Y ya le da, güey. Y el... Pero... Eh... Fíjate que... En esta ocasión, en este capítulo... Eh... Yairis... Digo, Viseris... No me ha disgustado, güey. No. Porque está haciendo lo que se supone que el personaje debe hacer y reflejar. Interpreta bien a un vato que no vale verga. Exactamente. En depresión, güey. En decadencia. Este... Y creo que sí lo está haciendo... Dentro de lo que hay, lo está haciendo bien, güey. O sea, sí lo está reflejando, güey. Sí, sí, sí. Y... El vato se ve cuando ya tiene... Ya tira al ciervo, güey. De que... Puta, güey. O sea, como que él solo se da cuenta... No valgo verga, güey. Ajá. Que incluso se reposa así que la lanza. Sí, que de que... Chingado. O sea, neta no valgo madre, güey. Y, pues, los hipócritas, güey, lo aplauden. Como, muy bien, señor. Y la chingada. Y es como que... Pero sí se ve súper falso. Pero él sí siente eso de que... Estos hijos de... Como que... Se agarra onda, ¿sabes? ¿Para qué les digo, güey? Sí. Y ya. Este... Y acto seguido llega Rhaenyra. Llena de sangre. Con un jabalí. Con un jabalí. Pero todos bajan la cabeza, güey. Y nada más el... El otro güey... El hijo, el Strong. No recuerdo el nombre. El hijo mayor, que es el más fuerte. Es el único que le sostiene la mirada, güey. Y eso a ella como que le gusta, güey. Entonces, por ahí... ¿Le gusta que la traten mal? Ajá. Pues sí. Este... Y... Ah, pero antes de eso, güey. El ciervo blanco se le aparece a ella. Ah, sí. Mágicamente. Este... Un hechicero lo hizo. Yo creí que... Yo creí que iba a terminar ahí el episodio. Y dije, ¿qué mamada de episodios termina aquí? Por suerte no acaba ahí. Pero sí te pintaba de que iba a terminar ahí. Y yo dije, pinche episodio tan más trillado. Pero no, no acaba ahí. Este... Entonces... Pero es como que... Reafirma que ella... Reafirma, tú eres la heredera, güey. O sea... Sí, lo que decíamos en el... Las fuerzas sobrenaturales. Y ella también lo toma como que... De qué huevo. Soy huevo, güey. Sí, soy. Porque el guardia este, Crispín, como que lo va a matar. Y ella le dice que no, no, no. De igual a igual. Del rey del bosque a la reina del... De... De... De uno a uno. De las... De las King... De las King... Es otra serie. De King's Landing. Ajá. Que las King también está muy chida serie. Si no la han visto, se las recomiendo. Eh... Luego... Y bueno, ya sigue lo que platicábamos. Y básicamente ahí termina... Bueno, ya nada más está lo de la plática entre ella y... Ajá. Que prácticamente nada más... Que la reafirma como... Ajá. Reafirma que no, tú eres tú, güey. No te voy a quitar tu lugar. Este... A pesar de Viserys de que no vale madre la chingada. El vato es de palabra y sí quiera los suyos. Sí. Porque justamente después de que le dice a Rhaenyra... De que güey, pues es que tú eres tú. O sea... Y eres mi hija y ya te lo nombré y voy a sostener mi palabra. Y luego ya le dice... Quiero que tú seas feliz y es más... Ya no te voy a casar con nadie. Tú ve y busca el... Donde más se te acomode. Pero hazlo. Ajá. Y... Inmediatamente después de eso... Manda una carta a... Stonestep... Ajá. A Corlys. A Corlys. A Corlys y ellos. Ajá. Y les dice que, ¿sabes qué? Pues mi carnal... O sea, como que agarra a onda de que... Ah, pues es que mi hija me necesitaba. Y la apoyé. Pues mi carnal también como que necesita... Por lo que me están diciendo que está valiendo madre. Pues, mira, no estoy de acuerdo con la guerra que armaron. Pero no voy a dejar morir a mi carnal. Entonces voy a mandar de que paro. Y les mando como que 10 barquitos. Y llega el meme... Vi un meme por ahí. Ahorita vamos a llegar a eso. O sea, que llega el mensajero. Le entrega la carta justamente a Damon. Que viene llegando de aventarse como que un roncillo tranqui con los de los cangrejos. Y lee la carta y dice, mi carnal va a venir a apoyarme. Este güey cree que no va a haber goberga. Y cree que lo necesito. Se encabrona, agarra de que a... Pero te das cuenta, güey, que todo el pedo, güey, aquí, güey, con los carnales, güey, son puros malos entendidos, güey. Sí, 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 sí. Puros malos entendidos se está haciendo un desmadre, güey. Ajá, pero yo creo que es más por parte de Damon. Yo creo que Damon es el que está malinterpretando las cosas. Y qué bueno, porque si no estaría muy aburrido el pedo. Sí, sí, por sí. Después viene... Sí, a lo que va, la mejor parte que son los últimos 10 minutos, creo, más o menos. Tío, pero a lo que iba del meme, tío, ya es que Damon agarra putazos al mensajero. Y luego vi el meme de que, ¿por qué enviamos ahora cuervos mensajeros? Es que una vez enviamos a un güey y los reventaron. Entonces por eso envían cuervos. Y además los cuervos vuelan, güey. Sí, entonces fue como que no, mejor enviamos cuervos. Sí. Me pareció chido que no sonaron los putazos. Me pareció chido que ensordecieron el sonido justo cuando Damon lo está reventando. Como que le da más seriedad, más... Este, como algo, sí, más hardcore. Donde ves de que, ah, güey, pues está tan cabrón el pedo que... Salud. Está tan cabrón el pedo que... Que ni siquiera ponen qué tan cagado se puede poner Damon, ¿no? Es como que no hay sonido que pueda interpretar el enojo, la furia de este cabrón. Sí, un poquito antes de eso lo vemos que él llega en Caraxes. Y antes de eso está el hijo de Corlys y el hermano de Corlys. Que el hermano de Corlys es inventado aquí para la serie. Originalmente es un sobrino que tiene por ahí la chingada. Pero pues aquí como que juntaron personajes y cosas así. Y el vato dice que están perdiendo por culpa de los dragones y ese pedo, güey. Entonces... Y el carnal. Ajá, el carnal. Y el hijo de Corlys le dice... Tú eres Lord Quejas, güey. Básicamente, pues... Lord Quejas, güey. Porque el vato no se está quejando, güey. O Sir Quejas o algo así, güey. Algo así le dice. Le dice, güey. Este... Y en eso ya llega Damon y este güey se queda callado, güey. Entonces como que... Ese güey va a ser alguien que va a crear conflicto, güey. Sí, porque incluso Corlys le dice que, güey. Te puedo de que... De que aguantar todo. Menos de que armes un motín. Porque le dice que... O sea, sí le dice que no. Que Damon es la parte de que... Por lo que estamos perdiendo. Ni siquiera deberíamos de hacerle caso. Y ahí Corlys como que se caliente. De que a ver, puñetas. De que te voy a permitir todo. Menos de que armes un motín. Un motín. Que es justamente como que también un pseudo paralelismo. Cuando Corlys habla mal de Viserys. Y que Damon le dice que, a ver, güey. Yo puedo hablar mierda de mi carnal. Pero tú no, güey. Exactamente. De que tú no puedes hablar mal de tu rey. Entonces es más o menos como que lo mismo. Entonces arman un plan como que sin sentido. Antes de que lleguen las fuerzas de Viserys. De que no, que tenemos que enviar un güey a... ¿Y quién está tan loco, güey? Y este güey tan encabrón no está, güey. Que se vuelve Goku, güey. Pero se va... Yo creo que no había escuchado el plan. O sea, se va por puros huevos. Yo creo que sí hubiera escuchado el plan. Porque pasa un poquito después, güey. Este... Porque llevan a cabo ese plan, güey. Sí, prácticamente se lleva a cabo ese plan. Este... Entonces... Llega el vato, pone su bandera blanca, güey. Me pareció un poco bajo. Que se pseudo rindiera para luego... Lo que pasa es, güey. Es que si... Si... No resulta... Sí. Pero si sí resulta... Pues no, güey. Porque... Para mí es como que... A ver, güey. Después de unas pequeñas fallas técnicas. No, lo que te decía. Para mí, si estás llegando ya con una bandera blanca. De rendición, güey. Y no lo... O sea, no... No la honras. Para mí es como que un crimen de guerra. Estoy de acuerdo. Sin embargo... Es bajo. Pero... Pero... También la historia la cuentan los vencedores. Ajá. Entonces... ¿Le está contando el mismo? Todavía sí lo... Todavía sí lo contara el crap feeder. De que, ah, este güey se presentó con bandera blanca. Y luego me traicionó. Pero aún así yo soy más verga y lo maté. Ahí sí dices... Ah, pues tal vez no se presentó con bandera blanca. Pero este güey la interpretó. O whatever. Pero si tú mismo estás ganando. Y dices... Ah, pues sí, mira. Fui bien basura y me presenté con bandera blanca. Pero me valió pito. Y los ataqué. Para mí eso es como un crimen de guerra. Es como que a ver, güey. Sí, te digo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Está tu honor basura. Así como los monitos de Toy Story. Estoy de acuerdo. Sin embargo, quedó bien chido. No. La secuencia está chida. Lo que pasó después, sí. Pero eso para mí no me gustó. Y hasta se ve épico, güey. Se hizo como... Poco honorable. Se vio épico, güey. Como clava la bandera. Saludo a Eric. Poco honorable. Se caga. Sí se ve... Cinemáticamente se ve bien. Sí se ve... No épico. Es que no lo puedo ver épico cuando estás traicionando una bandera blanca. Ahí tal vez me van a disculpar. Estoy en el lado rojo. Ahorita estoy reventando yo creo que un poquito... Un poquito más. No, pero pues es... Salud. Para mí no... No. Ya después y... O cinemáticamente en fotografía... Yo como fotografía está muy verga. Fue una treta épica. O sea, no. Es que no le puedo ver la epicidad. No. Mira, estoy de acuerdo. Sí, fue algo traicionero. Tampoco encontraban la manera, güey, de sacarlos, güey. Aunque... A ver, güey. Si hay incongruencias, güey. Porque... A ver, güey. Tienes pinches dragones, güey. Avienta los pinches dragones... El fuego del dragón dentro de la cueva. Aunque no los quemes va a ser un calor de la chingada que... Les vas a podrir la comida, güey. Aparte parece que no era nada más Carax. O sea, al parecer tienen como que otros dos Dragon Riders. Ajá. Entonces es como que, güey... Ponle tú que eran como, no sé, cuatro o cinco cuevas. Pues mínimo quemas dos y los esperas en las otras... Sí, tío. Hubo incongruencias. Ajá. Este... O... Falta de imaginación bélica, güey. Ajá, sí. Como de estrategia. De estrategia, güey. Pero, tío, estoy de acuerdo en que... De eso de sacar bandera blanca y... Y no honrarla. Y no honrarla. Eh... No se hace. Ajá. Pero... Sin embargo, güey... Pues... Por guión. Si ganas, güey. Si ganas... Al final, güey. Como que... Porque si llegas a no... Si llegas a no fallar a la hora que dices... No, no, sí me rindes siempre. No, güey. Rinda tú. Tú chingate, güey. Te mató a ver si hablas de agua, güey. Tú dices de que by all means. O sea, lo que se tenga que hacer para vencer. Más o menos. O sea, en ese caso ellos hicieron eso. No que yo esté de acuerdo en hacer eso, güey. O sea... Estamos de acuerdo que... Mariconeo. Sí, hijo tío. Bueno. Como tú dices, o sea, cinemáticamente o por fotografía. Ahí la fotografía donde... Donde está con la bandera plantada, ondeando y que saca la espada. Como fotografía está muy bonita. La locación de la islita está bastante chida. Y la escena que viene justamente enseguida cuando ya se arma los chingazos que es así chingazos de Rambo de uno contra el mundo al inicio. La secuencia me parece muy, muy, muy buena. Sí, pero ya después, güey, ni Leonidas y todos los 300 esquivaron tantas flechas, güey. Sí, está un poquito... O sea, a ver... Más creíble que un poco. Están tirando con arcos en un terreno alto, güey. Tienen mejor visión, güey. El vato va corriendo. Si eres un arquero, sabes, güey, que no le vas a tirar... Calculas. A dónde va el vato, sino... A dónde va a ir. A ir, güey. O sea... Y al final sí le dan dos flechazos, güey, pero como que... Pero ya después de que se matan como 20 cabrones. Como que su piel de dragón, güey, aguanta machín, güey, porque otros flechazos le han dado a otros personajes... Y maman. Y maman, güey. Sí. Como quieran, o sea... A cómo va corriendo la toma, que lo van siguiendo a él. Cómo va el vato corriendo. Se ve que el actor está en forma. Cómo va librando ese camino. Me parece chido. Me parece bien ejecutado en cuanto a producción. Sí, o sea, es muy bonito todo ese pedo. Y... A pesar de él un poco... O bastante incongruencia, güey. La magia del guión. Eh, sí. Sí, pero... Está chido. Pero yo a lo que voy es que... Pienso... Que eso le da epicidad a la historia de... De... De Daemon. De Daemon, güey. O sea, para cuando... Digan, que Daemon es un gran guerrero. Y tú ya viste eso y dices... Vato, es un güey bien fletado, güey. O sea, el vato va a todas. Sí, sí es. Sí, sí es. Si se la compré a Rambo, se la voy a comprar a este güey. Sí, güey. Y sí, se ve pasadísima de Ariel. Llega un punto en el que ya de plano no puede. Este güey ya está enviando de qué... Treinta mil tropas a la vez. Lo tienen acorralado. Y mágicamente viene su vínculo... Eh... Dragonístico. De hecho, no fue él, güey. Fue el hijo de Corlys. Llega en su dragón. Es él. ¿Es él? ¿El que llega en el dragón? Sí. O sea, ya después también llega a Caraxes. También. Según yo llegaba a Caraxes primero. Pero no me acuerdo. No, creo que... Porque es cuando lo tienen rodeado. Y que... Sí, que queman a todos los que están rodeados. Bueno, no sé. Un puto dragón quema a todos los que están rodeados. Llega la flotilla de Corlys. Se arman los chingazos. Llegan más dragones. Que es donde te digo que... Que no era nada más el güey contra el mundo. Sino que tenía otros dragones para otra estrategia un poco más real. Y fíjate, güey. El hijo de Corlys es Corlys Velaryon. Y tiene dragón. No es Targaryen. Tiene sangre Targaryen. Que bueno. Por eso Egon... Según yo nada más. Por eso Egon... Por eso Egon... Desde Egon a... Me adelante no querían que los huevos de dragón llegaran al otro continente a Esos. Porque ahí todavía seguía habiendo gente con algo de sangre de Valyria. Y podían también montar dragones. Y es como que... Nada más para acá. Perdo el monopolio raro. Sí, sí, sí. A huevos. Se le quita la... La epicidad. Pues no la epicidad. Pero lo privado. El monopolio. Sí. El monopolio de los dragones. El monopolio de los dragones. Pero muy chido. La escena de batalla. La batalla. No vemos como que batallas tan importantes de uno a uno. O sea, Corlys llega repartiendo chingazos. El carnal llega repartiendo chingazos. No hay así como que tú digas de que... Ah, mira, este güey se está rifando así como lo vimos a Damon. Que tampoco tiene escenas así como que muy elaboradas. Bueno, pero es que toda esa carrera que se aventó está muy bien hecha, güey. Pero no es de uno a uno. A lo que voy es que no es de uno a uno. Y está bien porque... No, es de ese ser repartiendo putazos, güey. Y está bien porque es como que Don Prota contra, pues... Cañón. Se encarna de Cañón. Entonces está bien. Y, tío, es perfectamente bien. Me encantó. A mí me encantó que no hay batalla uno a uno, sino que hay un plano secuencial de batallas. Y cómo va corriendo la cámara y se van repartiendo chingazos. Cuando se encuentran las dos armies y que se ve que se revienta un cráneo y un cabrón. Me mama, me mama bien cabrón. Me mama que hayan reventado cráneos a diestra y siniestra también con los mazos. Me encantó la escena de batalla. Realmente me encantó. Y luego ya el craftfeeder dice que... Como que ya va a liberga. Y me acuerdo, se esconde. Porque pues ya había como que mandado todo, todo, todo. Y salieron los dragones, que era lo que no quería. Y luego ya mágicamente... Bueno, pues no mágicamente, pero... Es que el craftfeeder... Es un personaje que ahora sí llegamos a ver. Totalmente desperdiciado. Un villano que ni de transición se siente, güey. No, o sea, no sé, no lo entiendo. Sirvió nada más para que Damon al final se luciera, güey. Para inflar a Damon. Y para crear conflicto entre los hermanos. Sí, sí, sí. O sea... Sí, prácticamente para... Como que dar pie a la guerra que viene. Se supone... O a la historia principal. El sacalarraja tiene... Más... Tiene más profundidad y todo ese rollo, güey. Pero aquí en la serie fue... A ver, güey. Tenemos 10 episodios, 8 episodios, güey. Te vamos a cortar la historia bien cabrón. Porque tenemos que contar la historia de estas viejas, güey. Que se van a agarrar de la greña, güey. Este... Pero si un puto cero a la izquierda. Se supone que es un príncipe. No conozco nada de su historia. No sé quiénes son sus jefes. No sé quién es su línea. No sé quién... Nada. De dónde viene toda su... Su realeza. Y es que está cabrón, güey. Porque pasaron 3 años, güey. Y en 3 años... O sea, me pudiste haber dado algo, güey. Para saber de él. Porque son 3 años, güey. De guerra, güey. Es como... ¿De dónde... Entonces, ¿de dónde viene, güey? ¿Por qué está haciendo eso, güey? ¿Quién lo apoya? ¿Cuáles son las tropas que lo siguen? ¿Por qué lo siguen? No entendí nada. Sentiendo que lo siguen los cangrejos porque está podrido. Sí. Pero fuera de eso no entiendo por qué lo siguen los hombres. Y en lo que veníamos, que lo apuntaran ahí en... Ajá. Este Damon... Este Damon ve que se mete a una cueva. Y lo que sigue. Y luego va sobre él. Y... Lo mata. En los libros, lo decapita. Para mí tenía más sentido que lo decapitaran. Pero aquí lo parte la mitad, güey. Prácticamente. Prácticamente. Con la de Puebla. Ajá. Se puso la del Puebla, literalmente. Le puso la del Puebla. Le puso la del Puebla. Al huevo. Que para los que no nos ven... Los que no son de México. Es un equipo de fútbol. Que trae una franja. Que trae una franja. Entonces, cuando aquí... Por ejemplo, un tránsito te para y le das la tradicional mordida que viene a ser... Este... Soborno. La corrupción, soborno. Decimos que se ponga la del Puebla. O sea, que se mocha. Eso quiere decir. Entonces... Y aquí, pues sí. Es lo que decimos. Lo partió como la franja del Puebla. Como la franja del Puebla. Entonces, le puso la del Puebla. Y, pues, lo saca de un brazo. De la muñeca. Creo que de la muñeca. Parece que sí lo está agarrando con un trapo o algo. Sí, no me acuerdo si traía guantes. No recuerdo bien. Pero es la polémica que se armó un poquito en internet. Esa es la polémica que se armó en internet de... ¿Por qué? O que si van a cambiar el final de Daemon en la serie, güey. ¿Que se muera por Soria Gris? Sí. Qué pedo. Pero está quebrón, güey, porque... Porque luego parcha con Rhaenyra. Ajá. ¿Iba a ser Rhaenyra a la Gris o qué? Sus hijos van a salir grises, güey. Sí, no entiendo. ¿Todos cacarizos o qué pedo, güey? Lo que dicen también es que... Pues es como los humanos, güey. El que una enfermedad sea contagiosa no quiere decir que te va a contagiar. Hay muchos que son inmunes a muchas enfermedades. La sangre de Targaryen es inmunidad. La sangre de Targaryen, güey, puede ser un poco más fuerte a... Como tienen como que magia y ese pedo, que pudiera tener un poco de... Inmunidad. De inmunidad. Pero no sabemos. Pero esa es la controversia. ¿Qué controversia tan pedo, güey? Es que he encontrado, güey... De hecho, venimos platicando que he habido... Quejas, controversias... Muy pendejas, güey. Con esta serie, güey. Con el señor de me das miedo, güey. El señor de los anillos. Los anillos de poder. De esa vamos a platicar en el episodio que le corresponde. Pero sí se está mamando un poquito el fandom. El fandom sí se está mamando un poquito. A ver, y se los dicen... Mi clan revienta. Mi clan revienta que nosotros generalmente reventamos, pero tratamos de reventar con bases... Claro, en nuestros gustos y criterios y nuestro particular sentido común. Y humor. Sí. Pero cuando algo está bien hecho, reconocemos que está bien. A ver, el primer episodio de House of the Dragon... Este... No fue uno y dos, ¿verdad? Uno y dos. Dijimos... A ver, güey. Las actuaciones te están por perro, güey. Están pedorras. No hay nada rescatable. Pero los vestidos están chingones. Y siguen estando chingones, güey. Me quejé yo en el primer episodio del CGI. Lo corrigieron. Ahorita lo reconozco. Se ve bastante chido. Sí, o sea... Hay que ser congruentes, yo creo, güey. Y hay que saber... Diferenciar. Ver las cosas y diferenciar... Ajá, diferenciar las cosas. Ver las cosas tal como es, güey. O sea, no... Una cosa es la paja mental que te hayas hecho tú. Ajá, no es reventar por reventar, güey. Y... La ideología que te hayas creado en tu mente. Que es que yo me la imagino así. Y no fue así porque en el libro es así, pero no es así. O sea, sí, verga. Sí lo entiendo, pero... Fíjate la calidad que le están poniendo. Fíjate el vestuario, como les decía ahorita. La locación de la pinche islita donde van. Bastante chidas, güey. No, porque una mujer sea protagonista quiere decir que es una serie walk. Ajá, no quiere decir que sea agenda o la chingada. Ajá. En este caso, como lo platicábamos tú y yo hace ratito, cuando venimos para acá, en el caso de Rhaenyra y en el de Galadriel, que ya lo tocaremos en el episodio que sigue. Este... Pero en este caso... Así está escrito. Rhaenyra. Así está en el libro. Así es, güey. O sea... De hecho, esta es más adaptación... Es más fiel al libro que el... Que los... Ajá. Que el... Rings of Power. Rings of Power. Y la raza que es más clavedilla en cuanto a videos en... Bueno, o sea, youtubers y así. Muchos coinciden en que está siendo bastante fiel a los libros, güey. Pero recordando que es una adaptación. Y para hacer una adaptación la tienes que adaptar. De ahí viene el nombre, güey. A algo que se pueda hacer audiovisual, güey. Digerible. Que... Acoplarte a cierta duración de episodios, de minutos y de horas que debe durar. En este caso una temporada de ocho minutos con capítulos de entre cuarenta y cincuenta minutos. Te tienes que ajustar, güey. Y contar lo mejor que puedas, güey. La historia, güey. Entonces vas a omitir unas cosas, vas a meter otras. Por ejemplo, no vas a poner a huerquitas de trece años, doce años hasta... Este... Estar cogiendo, güey. Con pinches vatos grandes y encueradas. Porque... Game of Thrones fue de los primeros que empezó con... No recuerdo cómo se llama el nombre, pero son escenas de cama. Pero donde hay información. No tienen que estar cogiendo per se, güey. Sino que están en la cama, güey. Y se desarrolla. Y se desarrolla algo, una idea o algo. Hay algún tema importante y lo platican ahí. Como cualquier pareja, güey. A la hora que en la noche, güey. Ya los dos están acostados, güey. Y platican algo del trabajo, lo que sea. Cosas, güey. Aquí se aplica... Aplicaban algo similar. Pero no vas a poner a huerquitas de doce, trece años, güey. Que son las edades en las que supuestamente están escritas en los libros. Entonces, güey. No puedes hacer eso, cabrón. O sea, no mames, güey. Los fans de la vez pasada, güey. Pero sí, o sea, lo que queremos llegar es que el fandom sí está un poquito como que... Un poquito muy clavado. No sé si es porque ya todos estamos como que también un poco ganchados de que... Ah, es que la agenda, y que la agenda, y que la agenda. Pero hay que saber diferenciar. Yo creo que esta serie tiene... Menos. Menos agenda. A pesar de que el conflicto es de dos viejas agarrándose de la greña, güey. O sea, al final va a ser dos viejas agarrándose de la greña. Pero no es agenda si está escrito así. Pero fíjate la diferencia, güey. Con otras series, güey. Aquí los hombres, no todos son pendejos, güey. Cuando... Cuando... No, no va a ser más chingón. No. Las películas o series progre, güey, tienen algo bien marcado que es... Los hombres son pendejos. Y las viejas son chingonas. Y las viejas son chingonas. Aquí... Vimos a las de la alta sociedad, son unas pendejas, güey. Sí. O sea, quejándose, hablando del chisme, güey. Verduleras. Viejas verduleras, güey. Del mercado. Pero tienes personajes de carácter fuerte como Daimon. Tienes a Corlys. Tienes a... A Otto. Que aunque... Digo, no los estoy defendiendo ahora. Después de que me quejé. No soy así. A lo que voy es de que... Son personajes que no son pendejos. No quiere... O sea, el que no sean de mi agrado, güey. El que no los estén interpretando bien. O no los estén interpretando como a mí me hubiera gustado. No quiere decir que son pendejos, güey. Son vatos... Son listos, son cabrones, güey. Escorridizos. Este... Ingeniosos en cuanto a... Sí, caqueditos. Este... Intrigosos, güey. ¿Cómo se dice? Venenosos. Venenosos, güey. Maquiavélicos, güey. Ándale. Entonces, esa es una gran diferencia, güey. Que hay con... Muchas otras series que sí son progre, güey. Y... Y sí, el hecho de que sus personajes femeninos sean protagonistas. En un inicio así es. Así está escrito. Es un conflicto entre estas dos viejas. ¿Eres, güey? El inicio del conflicto son estas dos viejas. Después pasa a los hijos, güey. Ajá. Este... Y después ya no están estas viejas. Son los hijos, güey. Y ese pedo... Y son hijos hombres y así, o sea... Tema de familia, güey. Es que... Es eso, güey. Es un tema de familia, güey. Es un pedo familiar. Ajá. Pero, pues, no te puedes quejar si George... Triple R, Martin está ahí. Es como que va a ver... Si el verga... Si el verga está ahí y lo aprueba... Ajá. Pues, ¿qué puedes decir, no? Pero, pues, bueno. Sí. Prácticamente ahí... Ahí acaba. Ahí acaba con la imagen de Damon... Bañado en su... En sangre. En sangre. En sangre. En sangre de todos sus enemigos. Espero que no la del príncipe de Ájar, porque si no, ahí sí ya lo contagió. Se vería gris, ¿no? En la sangre. Pues, no sé. Ahí acaba con el rey huasteca, no sé. Cruz Azul. En general, me pareció un mejor episodio. Me parece que tiene más desarrollo. Antes de que digas eso... Antes de que digas eso, porque yo creo que para ahí vas, era tu calificación. Pero siempre me preguntas. Para ahí va. Sí, sí, sí. Para hoy te pregunto por qué no me preguntaste. Entonces yo te pregunto. Ok. Pero en general me pareció un buen episodio. Tiene más acción, tiene más historia, tiene más desarrollo que los otros dos episodios. Que ya habíamos cotorreado. Pero, como dijimos, todavía no nos emociona ningún otro personaje fuera de Daemon. Pero me parece que para allá va. Que espero que para allá va. A cómo se desarrolló este episodio 3. Yo creo que va a tener como que de aquí en adelante ya se va a ver más historia, más desarrollo de los personajes iniciales, del conflicto familiar per se. Y en general yo creo que le daría un 7.5. 7.5. Sí. ¿Tú? Yo, a mí me gustó, obviamente, el personaje de Daemon. Creo que nos reafirma, güey, su carácter. Él es un personaje muy definido, güey. O sea, así soy. Busco esto, quiero esto y esto es lo que voy a hacer, güey. Es el personaje más definido, güey. Que tenemos por lo pronto en la serie. Me gustó un poco de desarrollo más de Rhaenyra. Porque, te digo, no es un chiflazón por chiflazón. Ella es su manera de buscar respeto, güey. Como heredera, güey. Ella es lo que busca respeto. Que al final se lo ganen, sí. Este, que la reconozcan como lo que es. Me gustó también el personaje de este Lionel, este... Strong. No, no, perdón. El otro, Lannister. Ah, Jason. Jason Lannister. Me gustó, güey. Porque se ve que es un personaje que a la larga... Aquí en la serie nos podría dar muy buenas puntadas, güey. Creo que en este episodio específico, Viserys nos mostró el actor, nos mostró el personaje que es. Que debe de ser, por el cual está ese personaje aquí en la serie, güey. La decadencia del personaje, tanto física como mentalmente. Me gustó, sí. Creo que sí está logrando... Está pasando, güey. No con un 9, un 10. A lo mejor con un 7 y medio, 8. Pero pues está pasando bien el examen. O sea, no es panzazo, panzazo. Sí está reflejando, está bien. Creo que es el mejor episodio hasta el momento. Porque nos dio contextos en diferentes partes. Porque en el episodio anterior decíamos que ya se estaban armando los bandos y todo el pedo. Aquí ya está, güey. Entonces, me gusta eso que nos dio este episodio. Que nos dio, como dices, acción. Bases para conflictos que vienen. Y, como siempre, los vestuarios estuvieron muy buenos. Las escenas finales con Damon dignas de una película, güey. Del cine de Hollywood. Entonces, fíjate que yo sí le voy a dar ahora un 8, güey. O sea... Yo creo que... 7.5 a 8 no hay mucha diferencia. Yo creo que si no hubieran puesto el puto Puck... Le das el 8. Le das el 8. Sí. Pero es que yo creo que sí hay diferencia porque es como cuando ves algo que... Ah, mira, a 9.99. No es lo mismo 9.99 que 10. O sea, porque tú lo primero que vas a ver es un 7. No, un 8. Ah, sí, bueno, sí. O sea, es cuando dices... Ah, 9.99. Ah, ok. Yo sé que son 10 pesos, pero no lo ves igual. Ajá, sí. Sí, entonces... Yo por eso le doy el 8. Porque realmente, visualmente, lo vas a ver... Ah, sí es más. Sí, o sea, que estás viendo un 8, no un 7. Realmente... O sea, al principio estás viendo un 8, no un 7, aunque sea medio punto. Y lo voy a dejar con su 7.5. Está bien, así es. Entonces, me gustó este... Este episodio me gustó. Sí, sí, sí. Tuvo su... Su buen drama, pero nos compensaron muy buena acción. Ajá. Y... Daemon sigue cargando. Es el pípila de... De... De House of the Dragon. De House of the Dragon. Ajá. Así es. Y... Pues bueno, Andan. Eh... Ya saben que... Mi Clan Media se dedica... No solo a reventar. Sino también a... Mera diversión, nada más. Sí, esto es por mera diversión. También a producciones audiovisuales. Más que nada, yo soy la parte de audio. Y Mike la parte de lo visual. Cualquier... Eh... Corto, comercial... Proyecto. Proyecto. Jingle. Reels, redes sociales. Comerciales. Vos es el... Video en general. Nada más, por favor, no nos hablen para bodas. No nos hablen para ese tipo de eventos. Sí, no. No, no. Si los tengo que hacer y me dan una buena lana, oye, sí lo hago. La verdad es que quieren que vayamos a reventar a los novios. Este... Bueno, yo la novia y tú el novio. Sin pedo. Puede ser. Pero, sí, pues bueno, está la invitación obviamente abierta. Y, como siempre, agradecer a Comicram por todas las atenciones prestadas a nuestro... A nuestro Adrian Targaryen, primero en su nombre, su chef, chef, sommelier, máximo conocedor de cómics del área poniente. Guionista. Guionista, director, este... Bartender. Bartender y... Este... ¿Cómo se llama el negocio de este... Empresario. Empresario. Emprendedor. Empresario, emprendedor, contador, administrador. Sí, no. Y producción. Y hace sándwiches. Así es. Este... Agradecer como quiera todas las atenciones. Ya saben que... Enseñado también. Que Comicram tiene todos los lunes promoción del outlet al 50% de descuento para que chequen en su historia de Instagram todos los cómics que se agregan nuevos, nuevos toda la semana. Y... ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya? Sí, porque ya saben, el próximo episodio va a ser del episodio 3 de... Rings of Power. Rings of Power. Pues nada, eso. Sin más dilación. Hoy jueves que estamos grabando, que este episodio sale creo que el viernes o el sábado. Para cuando lo vean, ya está... ya va a estar Cobra Kai. Ah, ¿qué hay que hacer? Ya está fría la reina. Ya está fría la reina. No, ya está Cobra Kai, que está muy chida esa serie. La cuarta y última temporada. Sí, la cuarta y última temporada. Si es la cuarta, es la quinta. Quinta. Quinta, pero es la última. Ya. No sé. Según yo sí. Espero que no. Espero que sí. Espero que no. A mí me gustó mucho. Este... No más eso. Para que... Digo, recomendaciones de series. Y ya nos alargamos en la despedida. Bueno, sin más dilación, sin más preámbulo, nuestro podcast ha terminado. Podemos ir a... Pistear en paz. Sobres, banda. Bye. Me agrabo, güey.